Venezuela es el peor país en libertad de prensa y expresión en el continente. Qué casualidad, los países con el peor puntaje son Nicaragua, Cuba y Venezuela. Y, por el contrario, Uruguay y Chile son los países donde hay más libertad de expresión. Entre Venezuela, que es el peor, y Uruguay, que es el mejor, la brecha es de 78.39 puntos. Argentina está con alta restricción, o sea que no está bien. Pero escuché algo, porque hay periodistas en Argentina que son tremendamente opositores a este descalabro. Y están hablando algo que solamente te había escuchado decirlo a vos. Foro de Sao Pablo y el Grupo de Lima. Están hablándolo mucho, y antes no pasaba. Sí. Durante años se ha querido analizar la realidad del Foro de Sao Pablo del Grupo de Puebla. Varias veces uno siempre, varias veces no, desde el inicio siempre hemos hablado sobre el Foro de Sao Pablo y lo hemos ido explicando. Y yo explicaba el Foro de Sao Pablo como la herramienta regional dentro del marco del proceso revolucionario en el movimiento fundamentalista, que es un proceso global. Por supuesto que hoy, hoy este despertar en Argentina, es increíble que Argentina lo haya guardado durante tantos años, porque en Brasil es una discusión común, una discusión común desde su fundación en 1990. Entonces, es muy triste que haya tenido que pasar tantos años para poder entender el tamaño de lo que significa la estructura criminal del Foro de Sao Pablo. Aún sigue siendo analizada, no se entiende en muchos países los conceptos internacionales que hacen posible esta realidad. Pero entiéndelo, es bastante sencillo. ¿Cómo es posible que todos los países aceptaran sistemas que iban modificando sus realidades económicas? Se sumaran a cosas absurdas como el UNASUR o la CELAC, existiendo una institución como la OEA. Es decir, cada uno de este tipo de cosas fueron bien organizadas y se llevaron, sobre todo en estas últimas dos décadas, de una manera frontal. Entonces, los países tienen que empezar a hacerse muchas preguntas con respecto a lo que es la estructura política y lo que yo denomino los degeneradores de opinión. ¿Por qué la estructura periodística no atacó eso si era una realidad común? ¿Por qué se ha de entender el problema venezolano? Algo que para todos los países debió haber preocupado. ¿Por qué el periodismo de investigación no terminó de entender nunca? Hay un eje común que nos conecta, más allá de que Néstor y Chávez se lleven bien. Hay un hilo político ideológico, hay una maquinaria tras eso. Es muy triste que esa realidad no haya sido enfocada desde ese punto. No sé si es banalidad, no sé si es no querer entender realidades político-ideológicas que no son nuevas. Ejemplos como este lo vivió Europa una y otra vez. Entonces, hay que abrir mucho los ojos sobre eso. Es muy bueno que se estén tratando estos temas, pero hay que abrir los ojos sobre por qué no se trataban. Sí, me extrañó porque escuchando las radios de allá antes no pasaba y ahora gente como Eduardo Feynman vive hablando de esto y haciéndole notar a la gente que esto no es nuevo, que esto lleva muchísimo tiempo gestándose. Es muy importante eso, que la gente entienda que esto no es nuevo. ¿Por qué? Sobre todo porque no solo para entender cómo se hizo el desmontaje de nuestra democracia, cómo se ha hecho el robo, sino para entender lo difícil que va a ser salir de él. Es muy importante que la gente logre comprender lo complicado, lo muy difícil que va a ser salir de él. Ahora, estaba viendo que el precio de la gasolina subvencionada subió un 1.900%, o sea que de 0,001 dólar pasó a 0,2 dólares. Sigue siendo barata, pero subió una barbaridad. Sigue siendo ridículo el precio, ¿no? El precio de gasolina subsidiada es una gran fantasía. Vamos a ponerte que con todo el aumento, 40 litros de gasolina te salen promedio un dólar. Es un asunto irreal, ¿no? Dentro de eso también viene un proceso nuevo de restricción. Cada vez van a ser menos las estructuras que tengan acceso a este tipo de combustible y van a ser aún más largas las colas para poder. Claro, ¿por qué? ¿Y la que no está subsidiada, qué precio tiene? El precio es 50 centavos de dólar por litro. Claro, hay una pequeña diferencia. De 0. La gente tiene que hacer polas larguísimas. Es impresionante porque como no hay gasolina, no es algo regular en el país, en la principal reserva que hay en el planeta, en el país que cuenta con el segundo complejo refinado más grande del planeta, no hay gasolina, ¿no? Entonces, igual la gente tiene que hacer 6, 10, 12 horas de cola para poder pagar la gasolina en ese momento. Aún la que no es... Claro, si no hay gasolina, por más que no sea subsidiada, no hay gasolina. No, gasolina igual, entonces tienes que hacer una cola enorme. Aparte de la dificultad para los pagos, ¿no? Porque la dificultad para el pago es una cosa increíble. Recordemos que nuestra economía dolarizada no cuenta con efectivo, no cuenta con cambios, no hay billete menor, ¿no? Hay poca circulación de billetes de 5, 1 dólar, 10 dólares, no es lo común. Aparte de eso, hay muchas estaciones de servicio de estas que se niegan a recibir bolívares. Simplemente se niegan a recibir bolívares, no importa, aún sea por pago electrónico. Entonces, van generando un mayor caos. ¿Hola? ¿Sí? Ah, no, creí que se había cortado. No, 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 discúlpame. Oye, Jenny, hay un detalle importante con eso que estamos hablando de la moneda. Porque es un punto que es muy interesante y es bueno que todos los países vayan entendiendo parte de esa realidad. Entendiendo parte de esa realidad porque vamos a ver esa parte de Venezuela como experimento para poder hacer daño a otros países. Dicen, no, mira, probamos que esta cosa funciona en Venezuela, hace bastante daño, vamos a irla probando en otros países. Estamos viendo los resultados en distintos países, ¿no? Y como se han ido aplicando muchas de las cosas por las cuales Venezuela ha tenido que pasar. O sea, tú sabes que con el increíble deterioro o destrucción de nuestras monedas, el bolívar dejó de ser tan siquiera referente. Aparte de, como habíamos dicho hace mucho tiempo, el efectivo desapareció. Y simplemente en la calle se estaba dividiendo a través de trueques, cambios, monedas extranjeras, el dólar de uso común casi en el centro del país, en el oriente del país. Pero en el occidente del país, en la zona andina sobre todo, en la zona andina que tiene tanto contacto con la frontera colombiana, yo tengo tiempo notando, gracias a las redes sociales, las ofertas que colocan los negocios en la zona, ¿no? Y entonces, mucha de las promociones, de la información con respecto a sus precios, es colocada de una vez en pesos colombianos. No hay ni siquiera la referencia del dólar, sino en pesos colombianos. Eso me preocupó y varias veces lo estuvo conversando con distintas personas, porque eso va generando un daño increíble en la identidad. Y siendo una población de frontera, genera un proceso de pérdida de identidad y de asumir la identidad y los servicios del país recibe. Es muy distinto al asunto del dólar. El dólar es una divisa internacional, eso no tiene, técnicamente no tiene identidad nacional. El planeta completo funciona en base al dólar. El asunto es que llegamos a este nivel y esta semana sucedió algo que afirma para mí esa tesis, teniendo en consideración de que el chavismo busca la destrucción de Venezuela, la destrucción de la identidad del venezolano y la entrega de la soberanía. Un banco del Estado, el Banco Bicentenario, que es un banco del Estado, decidió permitir abrir cuentas en pesos colombianos. Es decir, un banco del Estado venezolano va a trabajar con la moneda de Colombia. Señores, eso es parte del proceso de destrucción de la identidad de una nación. Es bueno que el venezolano termine de entenderlo y es bueno que otras naciones lo entiendan, porque es un juego que en algún momento será repetido en la sur. Estaba leyendo una noticia que dice que cómo se vive en un país con tanta hiperinflación, donde habla que un salario mínimo es de unos 5 dólares y la canasta familiar para cuatro personas supera los 300 dólares. Lo difícil, Noel, lo difícil es entender cómo hace un señor que tiene su mujer y dos chicos para llegar a fin de mes. Debe ser espantoso. Lo es, lo es. Por eso es que tenemos todo un país que sobrevive. Un meso sector del país que hace rato no vive, sino simplemente sobrevive. Y por eso es que vamos a vivir una mentira con el retorno a clases y cada una de estas cosas, porque vamos a ver un nivel de desesperación escolar realmente increíble, más allá del COVID o cualquier cosa de estas, porque la gente simplemente no puede mandar a sus hijos a la escuela. No puede mandarlos porque no puede alimentarlos, no puede pagar transporte, no puede vestirlos, no puede comprar esos útiles escolares, no puede comprar uniformes, nada de eso está. Eso todo es irreal. En la vuelta a clases vamos a ver esa increíble desierto en las escuelas y va a marcar mucho que esa realidad va a poder ser vista por el resto de la población. No tienen por qué mentirse con el punto del virus chino ni nada. Es verdad que simplemente la gente no tiene con qué poder mandar a sus niños a la escuela, simplemente no tiene cómo sobre eso. Entonces, es un, y repito, algo que hemos conversado en otras oportunidades, no hemos visto lo que viene en hiperinflación. Lo que viene en hiperinflación, si ya nosotros hemos robado todos los récords, récords solo comparables a la Alemania post-tratada de Versailles, lo que vamos a vivir es peor todavía, porque viene el proceso de ir subiéndole los costos a los servicios que tiene controlado el gobierno. Entonces, ya estamos viendo un aumento adicional en lo que es telefonía, vamos a ver cómo se destapa un poco en electricidad. En un momento en que deciden destapar de verdad problemas de electricidad, simplemente mi país va a ser absolutamente invivido. Es que si yo viviera en Venezuela y tengo que elegir entre comprar los útiles escolares de mi hijo o darle de comer, creo que no hay elección posible. No la hay, no la hay. Lo que pasa es que la elección cada vez se te va a poner más complicada. ¿Es darle de comer o pago la electricidad? Sí, no, no, no. ¿Con qué cocina? Ya. ¿Cómo le doy calor a... ¿Cómo preparo a algo? Lo que viene va a ser aún mucho mejor, porque siempre mientras esté el proceso revolucionario es una espiral de destrucción, entonces lo que va a ser es destruir, destruir, destruir. Entonces, este asunto con respecto a la economía venezolana simplemente va a ir empeorando. Entonces, ¿cómo el país enfrenta esa realidad? Mira, sigue en este proceso de intentar sobrevivir, sigue en base a ayudas de amigos y familias. Muchos amigos y familias ya tampoco están colaborando como colaboraban en su momento y eso ha ido generando un proceso de más desespero en la sociedad. Es increíble porque te encuentras cosas que asustan bien. Y sobre todo algo que hemos repetido, perdón, que hemos repetido también en tantas ocasiones. Recuerden a sus viejos, por favor, las personas que están afuera. Si dejaron a sus viejos en casa, recuerden a sus viejos. Ayúdanlos, incrementen el nivel de ayuda que tenían hacia ellos, llamenlos, estén pendientes de ellos. La soledad está llevándose más, más gente que cualquier otra enfermedad, que cualquier virus, que hasta la misma delincuencia. La soledad de la cantidad de gente que se quedó en el país, que sus hijos decidieron salir a intentar buscar vida y que por las razones propias de esa nueva vida han ido abandonando a la familia de acá, está llevándose por el medio muchísimo, muchísimo. Es que cualquier ayuda que le manden, por pequeña que sea, va a ser muchísimo para ellos. Es importantísimo. Claro, claro. Es importantísimo. Es vital que la gente termine de comprender que en Venezuela no se está arreglando estas víctimas. Venezuela va para peor mientras el tiempo se se reduye. Recuperar en Venezuela es muy fácil hacerla. Y lamentablemente no veo que puedan hacerse muchas cosas con esta futura elección, como ojalá pase en mi país. Pero te quería comentar algo, hablando de escuelas. Maduro fue a la universidad porque estaba abandonada y destruida y le fue muy mal esa visita. Bueno, no puede irle bien nunca, ¿no? Pero el chorismo es parte del proceso de destrucción de la Universidad Central de Venezuela, por supuesto. Ha bloqueado los presupuestos, ha reconducido el presupuesto de medio de la inflación. Imagínate, los presupuestos son calculados en bolivarilla. Se repitió el mismo presupuesto como por ocho años en todo el proceso hiperinflacional. Entonces, es una real barbaridad. Un profesor en una universidad, como no se ve, un profesor que cuente con todos sus títulos, con doctorado, máster, cada una de las cosas que entra en esa tabla de equivalencia y que cumpla con un horario extendido. Y cada una de estas cosas puede llegar a ganar 11 dólares. Entonces, ¿cómo se maneja esa argumentación? ¿Qué es lo que va quedando? Eso sin contar el estado de la planta física. La planta física, por supuesto, ha ido cada vez a menos. Para los que hablan tanta pelejada, la Universidad Central, el patrimonio de la UNED, para el mejor de la humanidad, el reflejo en el estado en que está es casi que el reflejo en el que está de la humanidad. No, este sonido... CC por Antarctica Films Argentina